Música Como parte de este programa, esta charla, este diálogo, esta reflexión será llevada a cabo con el apoyo de dos reconocidos médicos egresados de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tenemos con nosotros el gusto de presentar a la doctora Lucila Martínez Medina y al doctor Luis Muñoz Fernández. La doctora Lucila Martínez hizo una especialidad en infectología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México y al regresar se integró al Centenario Hospital Miguel Hidalgo, del cual actualmente es directora médica de dicho nosocomio. Ella es maestra también en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc Campus Aguascalientes. En su faceta de maestra e investigadora, tenemos que ella ha escrito no menos de 45 publicaciones en revistas científicas tanto nacionales como internacionales, así como ha colaborado con capítulos en diversos libros. También ha dirigido más de 34 tesis profesionales, lo cual nos habla de su vocación y su interés por el quehacer académico. Ella hace algunos años ocupó la presidencia de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica a nivel nacional y actualmente es miembro de la Academia Mexicana de Pediatría. En una entrevista para conocer un poco de su pensamiento por la revista Líder Empresarial, en relación a la formación de los jóvenes médicos, expresa la siguiente idea. Es indispensable no sólo enseñarles a los jóvenes profesionistas la parte teórica, sino enseñar ese acercamiento con el enfermo, ese trato humano, esa relación médico-paciente que en la actualidad se ha perdido y que nosotros tenemos que retomar como formadores de los médicos. El doctor Luis Muñoz, igual que la doctora, hizo una especialidad en la Ciudad de México, pero en anatomía patológica, por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición Salvador Subirán. Él fue también profesor en nuestra Universidad de Histología y Anatomía Patológica en la carrera de Medicina y actualmente da también clases en la carrera de Medicina pero en la Universidad Cuauhtémoc con los temas de bioética e historia y filosofía de la medicina. En su práctica profesional se encuentra también adscrito al Centenario Hospital Miguel Hidalgo en el área de anatomía patológica, en donde también fue jefe de este servicio. También años atrás fue presidente de la Federación de Anatomía de la República Mexicana y miembro del Colegio de Bioética. El doctor Luis Muñoz, seguramente algunos de ustedes lo conocen por sus artículos en el periódico Nerel Aldo y ahí ustedes pueden darse cuenta de que es un hombre que ama los libros, que es un hombre que disfruta leyendo a cada momento que le queda libre en su ejercicio profesional. Ese amor por los libros que es importante creo que mencionar, lo cito en términos de lo como él lo expresa en su libro Mesa de Autopsias publicado por esta universidad donde pueden encontrar pues más de 200 artículos o es de algo alrededor de 200 y pico. Él nos dice, puede ser difícil de entender para quienes no tienen el hábito de la lectura gozosa e indispensable para desentrañar las claves de este mundo, pero los libros son como viejos y sabios compañeros en este camino cuajado de incertidumbres. Ellos nos acompañan y con su infinita paciencia nos dan las respuestas que tanto necesitamos. Con ellos iniciaremos la charla y la reflexión en torno al COVID-19. Bienvenidos, doctores. Pues muchas gracias en primer lugar al doctor Alfonso Pérez Romo que asombrosamente sigue siendo una mente inquieta lo que desmiente la fatalidad biológica en la que a veces creemos de que conforme se avanza en edad se ceden ambiciones. Como ven ustedes es todo lo contrario y eso nos honra a todos y nos pone un ejemplo pues muy destacado. Por tanto, de verdad, doctor, muchísimas gracias. Arturo, muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, debo agregar a lo que ya escucharon por lo que diremos un poquito más adelante, sobre todo un servidor, que ambos también hacemos práctica privada. Somos médicos en la mañana del sector público y por la tarde de la práctica privada de la profesión. Cobra relevancia el dato porque hablaremos un poquito sobre las bondades del sistema público de salud en relación al tema que nos ocupa el día de hoy. Bueno, pues es un tema evidentemente vigente. Hay quien dice en este momento a veces con tintes alarmistas que estamos en una quinta ola ya de la COVID-19. Es algo que la verdad ya se ha perdido un poco la cuenta de qué tantas olas van ya por las diferentes informaciones que recibimos del mundo. Pero bueno, el hecho es que es un tema actual y que ha resultado sorprendente en muchos sentidos. y esto es algo que pues trataré de confirmarles en los siguientes minutos. ¿Se me puede pasar la primera, por favor? La idea es la siguiente. Este es el programa que les proponemos. Primero, a cargo de un servidor, esta dimensión general de la pandemia en el mundo y qué nos ha mostrado y qué nos sigue mostrando esta pandemia a todos nosotros. Y la segunda parte, a cargo de la doctora Lucila Martínez, pues se enfocará más al ámbito local porque nos interesa mucho que todos los aquí presentes conozcan cómo se ha combatido, claro, en un frente muy particular que es el frente del Centenario Hospital Miguel Hidalgo. Desde luego, no es el único frente. Las instituciones del Seguro Social, el Issste, las instituciones privadas, etcétera, y otras muchas, pues también han participado de este fenómeno. Pero bueno, sin duda, en el ámbito, digamos, del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, pues el Hospital Hidalgo ha sido, vamos a decirlo así, el buque insignia para enfrentar la pandemia. Y esto estará, pues como decía, a cargo de la doctora Lucila Martínez. ¿Me puede pasar la siguiente, por favor? Esta epidemia o pandemia, pues se ha convertido o ha más bien hecho resurgir antiguas lecturas, ¿no? Y han, ha provocado además la aparición de numerosas lecturas nuevas, por supuesto, ¿no? Ven ustedes de izquierda a derecha, pues un diario escrito por el autor de Robinson Crusoe, Daniel Defoe, que en el siglo XVIII, él vivió a caballo entre el siglo XVII y el siglo XVIII. En el siglo XVII, concretamente en 1665, pues hubo una epidemia de seguramente peste bubónica en Londres. En aquella época, Daniel Defoe era muy pequeño, pero recogió apuntes de un tío y se documentó de lo que había ocurrido y, pues, varios años después escribió este diario del año de la peste que recoge en forma ficticia las reflexiones de un testigo de aquellos acontecimientos, ¿no? Desde luego, el libro que más se ha citado en los últimos tres años, diría yo, es este libro de Albert Camus, el escritor francés, premio Nobel de Literatura, fallecido trágicamente atropellado por un vehículo cuando todavía era muy, bueno, relativamente joven, ¿no? Eso de joven o viejo uno lo va cambiando a lo largo de la vida, ¿no? Es decir, un hombre de cuarenta y tantos años es jovencísimo ya para uno, ¿no? Entonces, pues, bueno, él escribió esta novela que es muy bonita, muy interesante que termina con una advertencia tras el júbilo de haber vencido aquella también epidemia de peste bubónica en Orán, una ciudad de Argel en el norte de África, él advierte, dice, pero el doctor Rue, que es el protagonista, el médico, sabía que la peste se esconde en los rincones, más o menos, palabra más, palabra menos, no son estas las palabras exactas, no me sé la cita de memoria, se esconde en los rincones y espera el momento propicio para reaparecer. Es increíble, pero la peste bubónica ahora mismo está de nuevo de moda por un hecho singular. La semana pasada en la revista Nature, una serie de investigadores de varios países europeos recibieron el permiso para obtener fragmentos de los dientes, de unos cráneos, de unos cristianos nestorianos enterrados en el siglo XIV en lo que hoy es la República del Kirguistán, casi en la frontera norte con China y encontraron en ese tejido dental el material genético, cosa que ahora se puede lograr, de la bacteria Yersinia pestis, el germen causal de la peste bubónica, de la peste negra. Esto nos ilustra que 10 años antes de que estallase la gran epidemia clásica que todos conocemos en Europa, 10 años antes ya había hecho estragos en esa región y además por su perfil genético sabemos que esa bacteria de esas personas que 10 años antes de los europeos murieron es la bacteria original de la que se originaron las otras que después asolarían varios países europeos. Así que este es un tema inacabable y así han ido surgiendo varios en la actualidad este que está en tercer lugar que es de un activista ecologista que señala los orígenes vamos a decir ecológicos del brote actual del coronavirus y la importancia y esto se ha señalado en el cuarto libro que les muestro aquí de la estructura que tiene la sanidad pública para enfrentar este tipo de emergencias la que sigue por favor algunas publicaciones incluso sugieron en versiones electrónicas como esta que hace alusión al murciélago a su izquierda la sopa de Wuhan que ya ven que se dijo que el consumo de murciélagos había facilitado el brinco del coronavirus de este quiróptero a los seres humanos y otros autores filósofos y un médico mexicano Arnoldo Krauss que es reumatólogo y además escritor bioeticista fundador con otros del colegio bioética al que un servidor pertenece pues es como Daniel Defoe pero en forma real y en tiempo real fue anotando día a día sus reflexiones sobre lo que veía que ocurría en los primeros meses del 2020 y bueno ha habido pues diversos la que sigue diversas publicaciones este escritor español Antonio Muñoz Molina también muy conocido premio Cervantes de literatura esposo de otra escritora Elvira Lindo ambos colaboradores habituales del periódico El País y gran novelista pues escribió este regreso a la entre comillas normalidad después del primer encierro obligatorio al que fueron confinados los ciudadanos de España y este otro Daniel Inirariti que tiene un apellido un poquito complicado curiosamente él es del País Vasco con antepasados escoceses de ahí el apellido que es profesor de teoría y filosofía política y ha analizado los aspectos digamos pues sociales de la pandemia en este libro que se llama Pandemocracia el año 2020 también como por ahí de junio más o menos hace exactamente tres años se celebró un coloquio en la UNAM organizado por el Colegio de Bioética y por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esa institución en el que un servidor participó y fruto de ese coloquio que se llamó COVID-19 y Bioética se escribió un libro mi capítulo versa sobre los deberes del médico en situaciones de epidemia como la que hemos pasado y bueno han surgido pues aquí en México otras muchas como ese último que les muestro ahí publicaciones donde mucha gente ha reflexionado sobre lo que ha significado y lo que significa esta enfermedad la que sigue algunas citas interesantes por ejemplo esta de este pues es un médico de familia español que ha escrito un par de libros este es el segundo muy interesante sobre la importancia del sistema público de salud dice las epidemias no son fenómenos aleatorios sin historia natural ni causalidad sino que hunden sus raíces en los sistemas políticos en la estructura de las sociedades los aspectos económicos y del medio ambiente eso es lo que llamamos dice el autor el sustrato de las epidemias no son fenómenos que surgen de pronto de manera vamos a decir sin causa todo lo contrario las epidemias tienen una raíz social que es la que yo quisiera aquí destacar y que es muy importante porque si no la conocemos si no la analizamos es imposible que podamos enfrentar mejor los desafíos que vienen y por lo que dicen los expertos parece que esta es la primera o la segunda o la tercera de otras muchas que vendrán debido a que el ser humano ya está teniendo una influencia muy grande en el de venir de la vida terrestre tan es así que aunque todavía no se considera un periodo geológico formalmente aceptado por las instancias científicas que lo tienen que recibir y aceptar ya se habla que vivimos hoy en el antropoceno habríamos dejado el holoceno que empezó hace unos 11 millones de años hasta hasta digamos también eso es controvertido pero digamos hasta el inicio de la revolución industrial hacia finales del siglo 17 18 y que se extiende hasta la actualidad el antropoceno es decir el ser humano tiene ya una influencia tal en el planeta que si alguien en un futuro próximo excavase los estratos terrestres encontraría en los más cercanos en los más recientes restos de los productos humanos que se han ido incorporando a la tierra incluyendo desde luego artefactos electrónicos desechados y muchas otras muchos otros productos que son fruto de nuestra civilización la que sigue así que bueno este autor que les acabo de mostrar cita este artículo que es muy interesante porque claro aquí es un análisis europeo es un artículo que como ven a su derecha los autores se dedican a estudiar las desigualdades en salud y esto es muy interesante yo creo que que aquí en Aguascalientes aquí en nuestra universidad debería de haber una sección digamos de salud pública dedicada al estudio de las desigualdades en salud creo que ninguno estará en desacuerdo con el hecho de que en nuestro país hay unas profundas desigualdades y que entre esas desigualdades una de las más notorias que los médicos constatamos cotidianamente es la desigualdad a la hora de tener acceso a los servicios de salud ahora dicho esto debo señalar también como veremos en un momento que esto no es exclusivo ni de México ni siquiera es exclusivo de un país digamos como ahora les llaman emergentes por no llamarlos subdesarrollados como decíamos anteriormente ahora se procura mucho cuidar el lenguaje se trata de ser políticamente correcto y entonces en lugar de decir el país pertenece al tercer mundo que suena horrible decimos es un país emergente como que tiene un toque así un poquito más esperanzador entonces bueno México indudablemente es un país emergente aunque muy heterogéneo en su desarrollo sin embargo estos fenómenos de desigualdad de inequidad a la hora del acceso a los servicios de salud no es un fenómeno exclusivo de los países emergentes asombrosamente algunos de los países más desarrollados también sufren de esas desigualdades y entonces estos autores que estudian estos fenómenos me parece a mí muy interesante que haya gente que se dedique a ello pues señalaron que en Europa el coronavirus resultó o se sumó a tres crisis una crisis de gobernanza por cierto gobernanza es otra de estas palabras que están ahora de moda se usa mucho todo el mundo la trae en la boca uno le pica poquito hacia un político y enseguida dice gobernanza es decir es una palabra muy de moda ciertamente pero bueno yo no tenía muy claro lo que era la verdad hasta la hora de preparar la presentación de hoy y me parece bien esta definición sencilla que dice que es la interrelación equilibrada ese es el dato del Estado es decir del gobierno con la sociedad civil y el mercado y la crisis de ese tipo en Europa por la estructura política de la Unión Europea fue nacional en cada uno de los países y transnacional afectando la estructura política de la Unión Europea que tuvo graves dificultades para articular y coordinar la respuesta a la pandemia la otra crisis desde luego la crisis económica que ya venía desde el 2008 que tuvo como respuesta de muchos gobiernos la llamada austeridad que algunos han llamado austericidio porque lejos de resolver los problemas parece que los agrava cuando el gobierno restringe su participación económica en el sistema de un país por estos motivos muchas veces provoca más daños que beneficios aunque bueno todo eso desde luego es discutible y finalmente Europa también enfrentó en esos momentos la crisis de derechos humanos representada por las enormes oleadas de inmigrantes que viajan sobre todo de África del Medio Oriente de Siria por los fenómenos bélicos que allá se dan hacia Europa desde luego atravesando el Mediterráneo en embarcaciones a veces muy frágiles con graves gravísimos hechos de muerte tratando de llegar a las costas de Europa donde se supone que van a recibir una vida más acorde con sus expectativas más desahogada lejos de las amenazas de la violencia de la guerra de la discriminación brutal que sufren en sus países de origen creo que nada de ello nos es ajeno a nosotros México es un país de inmigrantes también y precisamente eso ocurre porque el país es incapaz de alguna u otra manera por las causas y por las razones que ustedes quieran de brindar oportunidades a todos sus habitantes para que puedan llevar a cabo una vida en su lugar de residencia y vean ustedes un grupo interesante que yo he seguido un poquito más de cerca español de Barcelona de la Universidad Pompeu Fabra que es una universidad privada de Barcelona de mucho prestigio que se dedica justamente a eso a investigar las inequidades en salud el grupo de investigación en desigualdades en salud ecología y luego le ponen un agregado en inglés Employment Conditions Network es decir las condiciones laborales el ambiente laboral en el que se trabaja también tiene un impacto muy importante en la salud de las personas es algo que se conoce ya desde hace muchos años la que sigue este grupo que luego colabora con el Instituto de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore en Estados Unidos pues ha publicado libros como estos dos donde alertan de la privatización de los sistemas de salud pública particularmente en Cataluña pero también en el resto de España y de Europa un poco en aras de generar austeridad y bajo la idea y la premisa sin duda falsa de que la salud pública es de calidad inferior menos eficaz muy costosa y que por tanto todo tiene que privatizarse ¿no? la que sigue por favor bueno uno de los diría yo pensadores y estudiosos mexicanos cuya lectura recomiendo aunque no es a veces una lectura fácil es el doctor Leonardo Viniegra Velázquez el doctor Leonardo Viniegra Velázquez es médico internista y un experto en investigación de la educación médica fíjense ustedes que interesante él investiga cómo se forman los médicos a diversos niveles él era el coordinador de enseñanza cuando yo ingresé al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán como residente desde entonces lo conozco y hemos mantenido a lo largo del tiempo una amistad digamos esporádica pero cercana a la vez y siempre me envía sus publicaciones él en el 2020 publicó este artículo que vamos a citar en varios momentos que se llama así las revelaciones de la pandemia de COVID-19 la que sigue y dice estos momentos de pandemia revelan lo que somos en realidad nos muestran inesperadamente lo que realmente somos no lo que decimos lo que somos no lo que aparentamos que somos sino lo que somos en realidad por eso dice las sociedades revelan sus entrañas en momentos críticos y las ocultan o encubren en situaciones de normalidad y él pretende a partir de ahí darnos algunos ejemplos de qué es lo que nos ha mostrado la pandemia de COVID-19 la que sigue por ejemplo dice dentro de las revelaciones significativas destaca que es lo que ya anticipábamos hace un momento el desmantelamiento del estado de bienestar que bueno aquí en México no se ha generalizado ni mucho menos es algo un poco más propio también de los países europeos sobre todo y de los servicios públicos de salud que hacen vulnerable a la población ante las pandemias es decir el no tener un sistema de salud robusto robusto nos hace vulnerables ante la pandemia ¿no? ¿por qué? porque el sistema privado no está diseñado originalmente para enfrentarlas aunque tampoco el público pero hay que tener muy claro que en última instancia los hospitales vamos a decir los hospitales privados los sistemas privados de salud tienen como fin último el lucro si no, no existirían ¿no? es un negocio no hay vuelta de hoja y no debe escandalizarnos a nadie así es ¿no? por eso alguien invierte y construye un hospital y pone una serie de servicios no por por mera bondad sino porque quiere hacer dinero eso es una realidad entonces desde ese punto de vista los sistemas públicos de salud digamos no están diseñados para enfrentar una gran emergencia comunitaria como la que como la que representa la pandemia están diseñados para brindar servicios a personas individuales pero no para atender en forma masiva a una población aunque evidentemente durante la pandemia hemos visto esfuerzos significativos convenios acuerdos para que también se sumasen al combate a la pandemia los hospitales privados sin duda alguna ¿no? y lo han hecho la que sigue desde luego tratándose de problemas que afectan como decía a toda la comunidad pues es muy importante que haya una respuesta de toda la comunidad ¿no? y la respuesta de toda la comunidad en el ámbito sanitario pues es el sistema público de salud porque nosotros lo financiamos a través de los impuestos porque nosotros hemos hecho un esfuerzo todos para que haya hospitales públicos para que haya centros de salud para que haya pues una serie de estrategias programas de vacunación programas que atienden los problemas sanitarios de la comunidad más frecuentes pensemos por ejemplo no sé en tuberculosis en influenza en tantas enfermedades que requieren de un esfuerzo comunitario y en este momento es muy importante señalarlo porque vivimos en un momento de profunda individualidad ¿no? flota en el ambiente un sentimiento de de gran individualidad de fomentar lo que somos cada uno por separado ¿no? piensen por ejemplo un ejemplo muy sencillo en los teléfonos ahora llamados inteligentes ¿no? es una pena que los teléfonos sean inteligentes y no lo sean sus portadores pero bueno piensen en ellos ¿no? y piensen como son un magnífico ejemplo de como a través de un instrumento nos aislamos del mundo curiosamente nos comunicamos globalmente pero a la par nos aislamos del mundo ¿no? vamos en un elevador y todo el mundo se agacha y se pone a ver su pantallita vamos en el transporte nos cruzamos a mí eso me tiene verdaderamente pues que les diré indignado de que de que antes lo que son los cubrebocas y los teléfonos celulares han cortado la comunicación ya no nos saludamos no nos damos los buenos días porque asumimos que atrás de ese fragmento de tela pues está oculta toda nuestra cara ¿no? y entonces ya no tenemos que dar explicaciones a nadie ¿no? nos cruzamos con otro y como si no lo viésemos miramos al frente con un interés marcado por alguna partícula que flota en el aire ¿no? y pasa el ser humano por un lado cero ¿no? cero entonces no, no la pasé todavía entonces necesitamos caer en la cuenta de lo importante que es la solidaridad a mí me horroriza ver en algunos anuncios espectaculares de ciertas escuelas que dicen queremos que su hijo sea exitoso y fomentamos su competitividad ¿no? a mí eso me horroriza digo está bien desde luego para eso los lleva uno a la escuela para que aprendan pero se nos olvida la solidaridad ¿no? que es un elemento fundamental sobre todo en momentos de crisis como estos que estamos viviendo fíjense ustedes lo que les decía hace un momento de que no es un fenómeno el de la inequidad de acceso a los servicios de salud de los países emergentes sino también de países teóricamente muy desarrollados la que sigue esta publicación es de hace 11 días el 16 de junio que dice Estados Unidos podría haber salvado 338 mil vidas que se perdieron por COVID-19 con un sistema universal de salud o sea unos investigadores hicieron una serie de estimaciones estadísticas sobre qué habría ocurrido en los Estados Unidos si en lugar del sistema fundamentalmente privado basado en las aseguradoras que tiene aquel país curiosamente un país que invierte el doble en salud que lo que hacen muchos de los países europeos el doble y sin embargo no tiene un sistema público de salud podría haber salvado pues un número considerablemente mayor de vidas de lo que lo hizo son temas curiosos que nos dan idea de la importancia que puede tener un sistema público de salud con todo y que los sistemas públicos de salud pues son sistemas con muchos defectos listas de espera obsolescencia de sus equipos mala retribución al personal que trabaja en ellos que los desincentiva los desanima en fin muchos problemas pero con todo y esos problemas deberíamos de esforzarnos todos por impulsar por exigir tener un sistema de salud público de primer nivel no quiero decir como en Dinamarca porque ya ven que pasa cuando alguien dice que vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca acabamos teniendo un peor sistema de salud que el que teníamos entonces es mejor no decir como Dinamarca pero no es una petición utópica ni es pedirle las perlas a la virgen no es un derecho al que tenemos que tenemos todos no importa el nivel socioeconómico del que gocemos es un derecho no le estamos pidiendo nada exagerado ni desproporcionado a nadie cuando a uno le dicen es que las necesidades son infinitas y los recursos son finitos que es un mantra que usan mucho la clase política las necesidades son infinitas y los recursos son finitos y lo vuelven a repetir y lo vuelven a repetir recuerden que una mentira dicha muchas veces acaba convirtiéndose en verdad entonces pues es una mentira desde luego los recursos no son infinitos pero son mucho más infinitos de lo que nos dicen adelante bueno la otra faceta sobre la que quiero llamarles la atención es la faceta global pero no en el sentido económico sino del globo terráqueo del ecosistema del mundo ¿no? podrán o no podrán ustedes estar de acuerdo con la idea de que la tierra es un ser vivo en sí mismo ¿no? la famosa teoría ya no hipótesis de Gaia ¿no? enunciada hace ya varias décadas por un científico británico James Lovelock ¿no? que dijo bueno la tierra es un ser vivo y cuando la agredimos responde ¿no? esto nos cuesta creerlo ¿no? pero hay muchas evidencias ya por eso pasó a ser de hipótesis esa teoría de que es realmente así ¿no? tampoco sin caer en el extremo opuesto de recurrir pues a cuestiones sobrenaturales aunque desde luego cada quien podrá recurrir a las que considere convenientes pero hay evidencias científicas de que la tierra se autorregula que sus sistemas químicos físicos climáticos de salinidad de los mares el pH del agua las composiciones atmosféricas etcétera se regulan ante ciertos estímulos ¿no? entonces ¿qué ha ocurrido? lo que ya veníamos diciendo el ser humano pues ha generado cambios poco deseables en esta en este funcionamiento de la tierra ¿no? y que curiosamente durante los bastaron unos pocos meses de confinamiento forzado es decir de que se le amarrasen las manos a los seres humanos para que mágicamente y todos vimos imágenes videos etcétera para que en poco tiempo la naturaleza volviera a tomar presencia incluso en espacios donde está muy restringida como las ciudades ¿no? a propósito quiero aprovechar para decirles que estamos en un espacio privilegiado ¿no? esta esta área de la universidad me parece una de las ideas más felices que puede haber tenido esta benemérita institución en su vida me parece extraordinario le decía yo al doctor hace unas semanas que pasé a saludarlo a su bellísima oficina este le decía yo que envidia que envidia le decía vaya yo en la mía en el hospital miro y veo a las ambulantes que llegan por los cadáveres de la COVID ¿no? el doctor literal ¿eh? literal claro soy patólogo ¿no? soy digamos que en el ecosistema soy como el buitre ¿no? en el ecosistema pero 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 estamos en un lugar privilegiado ¿no? y además muy sano porque corre el aire se aleja las partículas virales ¿no? entonces pues le decía yo al doctor Pérez Romo es como el jardín de Epicuro Epicuro fue un filósofo griego que siempre tuvo muy mala prensa porque se le sitúa como el fundador de eso que llaman hedonismo ¿no? y entonces decía no, era un libertino ¿no? puro sexo y comer sin freno no, se malinterpretó Epicuro fue un gran filósofo y él daba sus clases en un jardín el jardín de Epicuro por eso digo que esto parece el jardín de Epicuro ¿no? muy bien entonces hemos hecho daño al planeta ¿y por qué hemos hecho daño? por querer pues no estrictamente porque una de las claves estriba en el sistema económico que tenemos ¿no? un sistema que consiste en la explotación de los recursos del planeta a ultranza ¿no? bueno incluso a los seres humanos nos han vuelto ya un recurso o no conocen ustedes los departamentos de recursos humanos de las empresas o peor cuando dicen yo soy director de capital humano del gobierno del estado que horror ¿no? los seres humanos reducidos a meras mercancías ¿no? las palabras importan las palabras importan cuando hablamos de eso estamos señalando algo de lo que pensamos entonces es muy importante y este sistema que aquí el doctor Viñegra llama neoliberal no en el sentido que se usan las mañaneras sino en el sistema en el sentido económico real digo el neoliberalismo existe se niega niega el mismo su existencia como Drácula ¿no? que niega o el diablo el diablo que niega su existencia para poder infiltrar ¿no? el neoliberalismo a veces actúa un poco así ¿no? eso no existe ¿quién ha visto al neoliberalismo? no, sí existe y hay información seria e investigaciones muy importantes ¿no? sobre todo esta forma de capitalismo que llamamos a veces salvaje que de los 70 del siglo pasado para acá se ha acentuado de una manera muy, muy, muy acelerada ¿no? la que sigue entonces dice en efecto el salto de un virus proveniente de animales salvajes sea zoonótico o simbiótico es prácticamente inevitable en tiempos actuales ante la devastación de ecosistemas porque ha provocado la desaparición de barreras que antes nos separaban de los virus ¿no? etcétera ¿no? la que sigue ahí está ¿no? los virus que dormían en la naturaleza ahora ya llegan a los humanos y no solo por comer murciélago ¿eh? digo, ese es un dato menor porque ¿cuánta gente come murciélago? no tanta la que sigue y el otro el otro y con esto ya me dijo a lo último de mi de mi presentación el otro aspecto es la naturaleza del conocimiento en torno a la pandemia ¿no? esto es muy interesante también este decía yo el filósofo político dice debemos pensar en términos de complejidad sistémica ya la palabra complejidad nos molesta porque nos señala como algo muy complicado ¿no? complejidad complicado pero ahorita la definiremos van a ver que no es tan no es tan complicada como parece valga la redundancia lo que nos indica él es que hasta ahora hemos pensado de manera reduccionista y de hecho la ciencia actual analiza elementos aislados ¿no? por ejemplo en biología hoy hemos llegado hasta la lectura por ejemplo del genoma ¿no? de los seres vivos o sea cada vez vamos profundizando más en los niveles de la materia de un organismo pero ignoramos porque es imposible que podamos tener atención a las relaciones de ese organismo con todo lo demás y su papel en el funcionamiento del propio organismo ¿no? cuando a alguien le dicen tiene usted un gen que lo pone en riesgo para desarrollar hipertensión dentro de 30 años porque eso ya se puede decir palabras más palabras menos o diabetes o cáncer o lo que ustedes quieran esa es la mitad de la historia no es es decir el genoma no es el único que interviene en lo que ocurrirá y en lo que ocurre el genoma en sí mismo de hecho es inerte requiere del estímulo medioambiental que incluye en el caso el ser humano los estímulos culturales para poder funcionar de modo que bueno sí tengo el gen pero de ahí a que yo desarrolle inevitablemente fatalmente la enfermedad pues quién sabe ¿no? entonces nos tenemos que acostumbrar a analizar todos esos factores que el autor llama complejidad que interrelacionan a los seres vivos que interrelacionan a los seres humanos con otros y a las sociedades con otras sociedades ¿no? es un esfuerzo que todavía no logramos dominar la que sigue el maestro de este pensamiento complejo es este pensador francés que ya tiene 101 años Edgar Morin que él mismo dice ¿no? una nueva ignorancia ligada al desarrollo mismo de la ciencia ¿no? precisamente porque no somos capaces todavía de desarrollar este pensamiento complejo el pensamiento complejo es importante porque evitaría los efectos negativos del avance científico sin ética ¿no? la que sigue él mismo después escribió un libro sobre la propia pandemia que entre otras cosas dice nuestra fragilidad estaba olvidada nuestra precariedad hasta el momento de la pandemia estaba oculta no recordamos que somos frágiles vivimos en lugares cómodos hermosos protegidos nos trasladamos en vehículos veloces tenemos pólizas de seguro para todo lo que nos pase en general con algunos más otros menos millones y millones no tienen nada de eso y hemos llegado a creer que somos invulnerables ¿no? la que sigue esta autora que el doctor Pedro Romo conoce muy bien Irene Vallejo la autora de El infinito en un junco un libro bestseller maravilloso dice en este artículo decía en el 2020 memorias de la fragilidad nos habíamos olvidado que somos frágiles ¿no? la que sigue bueno la que sigue vamos a acabar entonces necesitamos no sólo atender la pandemia sino necesitamos replantearnos la forma de pensar sobre fenómenos complejos como son las pandemias es decir tenemos ahora que aprender una nueva forma de pensar y seguramente tendremos también que aprender una nueva forma de enseñar a pensar a los alumnos a pensar desde la complejidad ¿no? la que sigue y eso explica que vivamos en un momento de gran florecimiento científico y a la par hayan florecido ideas anticientíficas generadas por la desconfianza que nos provoca la que sigue el pensamiento científico este mismo autor en un libro reciente dice esto lo que está ocurriendo es de resurgir de los antivacunas de una serie de el dióxido de cloro quien no alguna vez escuchó del mismo ya no se ha oído hablar más de él pero en algún momento fue así como un orgullo decir casi lo traían puesto en una playera yo si me pongo dióxido de cloro o yo un corazoncito el dióxido de cloro qué pasó entonces por qué ocurre esto cuando hay tanta ciencia a disposición bueno nos dice algo dice inerarity sobre cómo generamos el conocimiento y cómo necesitamos replantearnos la generación del conocimiento la enseñanza del conocimiento el mismo conocimiento la forma de pensar la que sigue bueno y complejidad entonces que es que entender que el comportamiento de un sistema háblese de sociedad háblese de ecosistema háblese de lo que ustedes quieran no está determinado por sus elementos sino por la interacción de los elementos eso es muy importante la que sigue bueno entonces y con esto terminamos nos dice el doctor Viniegra las graves limitaciones de la ciencia moderna dominada por el empirismo reduccionista es decir el ir profundizando cada vez en cosas cada vez más pequeñas con aversión a la teoría que explica las conexiones que hay entre todo es lo que nos ha hecho tener graves dificultades en parte pues también para diseñar políticas públicas eficaces y una serie de cuestiones en torno a la pandemia la que sigue y ahora paso el micrófono a la doctora Lucila Martín muchas gracias gracias por su presencia gracias doctor Pérez Romo siempre por la verdad ser un ejemplo y un estímulo para nosotros es un honor estar aquí en esta casa que nos formó y y que haya este espacio que va a permitir darles a conocer solamente algo de lo que se hizo con los enfermos COVID aquí en nuestro estado la Secretaría de Salud específicamente los hospitales públicos de nuestro estado atiende aproximadamente al 30% de la población ya que el 70% está entre derechohabientes del IMSS e ISTE pero esa parte es la población más vulnerable y y nos enfrentamos a casos muy difíciles cuando esto ocurrió desde pues diciembre que nosotros empezamos a escuchar esos casos que se estaban reportando en Wuhan lo veíamos yo creo todos muy lejano incluso nosotros mismos como médicos yo misma como especialista en enfermedades infecciosas consideraba que esto era algo que se tenía que pues ahí atenuar que no no iba a pasar a mayor dada la experiencia que había habido con otros tipos de coronavirus en 2002 y 2012 en donde se pudo fácilmente mitigar esto y no hubo una pandemia como la que nos ha tenido pues sometidos a tantos problemas en los últimos dos años cuando supimos el primer caso ya en nuestro país que fue específicamente el 28 de febrero y que era el segundo país de latinoamérica que reportaba casos de coronavirus el primero fue Brasil entonces este primer caso fue pues de una persona que viajó a Bérgamo Italia y que se estaba detectando ya con la enfermedad desde ese momento empezamos a organizar en el hospital pláticas para ver qué íbamos a hacer y repito aún incrédulos es un caso hasta dónde nos va a poder llevar esto todavía para esta fecha no estaba sucediendo lo que lo que vimos en Europa y todos los hospitales rebasados y todo todas las muertes que se tuvieron a nivel mundial la siguiente por favor sin embargo ya para el 11 de marzo donde la organización mundial de la salud declara oficialmente que era una pandemia por el director de esta organización la siguiente empezamos a ver qué era lo que nosotros podíamos hacer se tuvieron diferentes nuestra primera presentación fue sobre mitos realidades e incertidumbres sobre este virus que fue dado en el auditorio del hospital cardiológica por todo este equipo que conformamos pues el área de epidemiología e infectología del centenario hospital Miguel Hidalgo y lo que podía suceder para ir adelantándonos era muy necesario conocer qué era lo que lo que se estaba dando en el mundo a conocer sobre la prevención en qué momento podíamos contar con una vacuna el saber el tratamiento incluso en un primer nivel de atención cómo se tenía que dar esto se tenía que difundir pero pues también darlo a conocer al personal de nuestro hospital entonces sin embargo en esta etapa que nos enfrentábamos a que no había aún investigaciones se desconocía mucho sobre el virus incluso sobre su propia transmisión ustedes recordarán todavía esos trajes como astronautas que se tuvieron que utilizar porque no sabíamos si por nuestra piel podía penetrar cuál era el mecanismo exacto y eso impedía incluso estos trajes que se usaron al inicio el poder palpar a los pacientes el poder explorarlos el que se tenían que sobre infectar incluso de otras bacterias por los dobles guantes que se utilizaban porque no se podía hacer una higiene adecuada de los mismos en fin eso se fue aprendiendo con el transcurso de los días de los meses pero el inicio fue muy difícil para todos la siguiente esto pues no solamente en 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 los diferentes partes del mundo sino en nuestro país se empezaron a generar diversos estudios científicos y que fueron publicados y que tuvimos la oportunidad de participar tanto en generar un libro sobre el médico de primer contacto frente a la pandemia de la COVID-19 en donde pues decíamos de todo lo que hasta ese momento no se debería hacer no se debería dar porque ustedes recordarán así como el dióxido de cloro hubo muchas otras medicamentos incluso antibióticos que se estuvieron dando y que eso nos generó aún más problema mucho más problema porque llegaban los pacientes también con otro tipo de bacterias y con resistencias bacterianas y de una manera tardía al hospital por estar tomando todo este tipo de medicamentos entonces nuestra función también como médicos era pues alerta no des esto a la primer señal de que está bajando ese oxígeno en sangre mándalo al hospital el que la población en lugar de estar gastando en medicamentos tenía que gastar en un oxímetro eso era fundamental el poder difundirlo y eso se hizo a través de diferentes documentos en mi área pues en pediatría se estuvo también difundiendo mucho es importante mencionar como en la primera segunda tercera ola los niños afortunadamente no fueron afectados hasta esta cuarta ola es donde hemos tenido más internamientos y complicaciones por este virus en la población pediátrica afortunadamente como ustedes saben la vacunación ya inicia la próxima semana para niños de 5 a 12 años de edad y eso va a ayudar muchísimo porque en este momento ellos este grupo son los principales transmisores del virus y aunque estemos vacunados sabemos que estas variantes que han surgido sobre todo la Omicron con esa gran capacidad de transmisibilidad pues todavía está entre nosotros y que aunque estemos vacunados podemos tener la enfermedad la gran ventaja es que podemos tener una enfermedad menos grave y que impida la hospitalización entonces eso es un gran aliciente para todos nosotros porque con eso todavía tenemos que disminuir más el que haya circulación del virus y permitirle que mute aún más la siguiente en el hospital se hicieron grupos de trabajo este es una publicación que hace dos meses escaso se acaba de publicar ya a nivel internacional y bueno es un orgullo porque al no conocer nada al no haber guías ni siquiera internacionales porque pues salía una salía otra se hubo una publicación justo de la ivermectina que ustedes han escuchado que fue tan polémico porque salió que in vitro si podía inhibir el virus entonces la empezaron a utilizar a nivel mundial pero se llegó a la conclusión que se necesitaban dosis tóxicas para el ser humano para que realmente esto fuera eficaz entonces de muchos compañeros escuchábamos los comentarios pero es que yo la di y el paciente está bien no se hospitalizó seguramente le hubiera ido exactamente igual pero nos dimos a la tarea en el hospital teníamos tanto hidroxicloroquina que fue lo primero que se utilizó a nivel mundial sin resultados adecuados comparando con la ivermectina para ver cuál de los dos era más eficaz se llegó a la conclusión en este estudio pues que ninguno de los dos ninguno de los dos era adecuado ni tampoco nos combatía la replicación del virus que finalmente pues terminaban en ventilación mecánica la siguiente por favor esto como ya lo comentó el doctor Muñoz pues obviamente dejó al desnudo a nivel estatal y a nivel nacional y mundial pues es cómo estamos cómo cómo estamos a nivel de infraestructura en salud de que pues en muchos lados cómo tuvieron que hacer hospitales en casas de campaña por ejemplo el poner en estacionamientos adecuarlo como podían para atender a los pacientes en nuestro caso afortunadamente no fue así y y aquí ya vemos tres médicos el doctor Felipe Flores Parman el doctor Luis Muñoz y una servidora y con mucho orgullo o sea decir que en 2005 2006 cuando nuestro director era el doctor Jerónimo Aguayo Leite también egresado de esta universidad el doctor Armando Ramírez Loza que actualmente es director del hospital y en ese tiempo era director médico egresado también de esta universidad pues empezó a ver cómo en Galeana pues este hospital ya era totalmente insuficiente yo no sé qué hubiera pasado si no nos hubiéramos cambiado a este nuevo hospital donde tuvimos tanta no se imaginan todo lo que se luchó para que este hospital se terminara porque ustedes saben que se inició en un sexenio del ingeniero Luis Armando luego siguió pues otro partido en donde no quiso ya continuar con el proyecto estuvo prácticamente nueve años en el abandono hasta que finalmente se logra terminar fue una experiencia única el contar en ese momento cuando se vislumbró el proyecto con gente de de geplades todavía este este grupo de expertos en infraestructura hospitalaria el doctor Julio Fren en aquel entonces secretario de salud los había enviado a Cataluña dado que Cataluña en ese en el año 2000 tenía una infraestructura en salud pública envidiable en donde cada hospital que se construyera tenía que ser un hospital digno eso era el principal objetivo este grupo de expertos estuvo con nosotros y nosotros cada uno en nuestra área el doctor Felipe Flores Parman como jefe de enseñanza tuvo la oportunidad de dar todas las ideas para cómo iba o cómo tenía que ser el todo el complejo de enseñanza de ese hospital el doctor Luis Muñoz sobre cómo debía ser un laboratorio y todo un departamento servicio de anatomía patológica y en mi caso que era jefe de pediatría pues todo el departamento de pediatría lo que debía de tener lo interesante es y por eso les me voy a permitir pararme para explicarles el arquitecto que hizo esto y además pensando en un hospital para 30 años eso era eso fue un objetivo y que y que que bueno que cuando criticaban pero es que que piensan o sea con ese es un monstruo de hospital es para 30 años o sea no es para que se llene a la primera que se abra si y un ejemplo lo tenemos en el en la clínica 3 del IMSS se abrió y está completamente saturado pero todas estas esta construcción geométrica que ustedes pueden observar desde este este rectángulo todo este complejo es la unidad de oncología de oncología pediátrica y también oncología de adultos vean cómo está separado de todo el complejo hospitalario y esto se pensó porque ustedes saben cómo las defensas pues bajan con la quimioterapia y por supuesto que no puede estar esperando en una sala donde hay pacientes infectados un paciente que viene a una consulta de oncología este edificio tiene la posibilidad de crecer dos pisos más a futuro actualmente por el actual gobernador justo hace ocho días se colocó la primera piedra para el acelerador lineal para esta área que será de gran beneficio para los pacientes oncológicos pero les explico por qué esto nos ayudó a tenerlos separados de todo lo demás entonces la parte de oncología que no se podía suspender no se suspendió la atención durante estos dos años esta otra parte corresponde todo a la consulta es es un edificio que desde la planta baja corresponde a consultorios de urgencias y luego primer piso consulta de pediatría segundo piso consulta de cirugía y tercer piso consulta de medicina interna también aquí los niños no mezclados con con los adultos sabemos también de los niños pues la gran transmisión de virus entonces aunque se redujo a un 20% la consulta durante los dos años que estuvimos en lo más álgido de la pandemia pero se pudo controlar muy bien gracias a esto esta otra parte este otro edificio corresponde a hospitalización y todo va también en espejo primer piso pediatría segundo piso cirugía y tercer piso medicina interna entonces no no hay ninguna ninguna relación entre los pacientes que están hospitalizados y lo que están en la consulta externa un médico que está en el primer piso que es pediatra hay un corredor por la parte posterior en donde entra al consultorio y que si tiene algún paciente hospitalizado grave pues puede correr rápidamente está en el mismo piso y atender esa urgencia todo eso se pensó en ese momento además los flujos del personal son diferentes a los flujos de los pacientes todo el flujo del personal desde el estacionamiento es por la parte posterior por heroico colegio militar por ahí están los elevadores donde cada elevador lo lleva a su servicio donde tiene que trabajar y por gómez morín es la entrada hacia los servicios de consulta urgencia u hospitalización se se también la gran idea y también la gran ayuda ya del gobierno estatal en realizar esta parte que esta parte no estaba contemplada al inicio esta es la entrada por los que todas las personas que van a un servicio al hospital y esta es la sala de espera la sala o sea la puerta que aquí no se ve la puerta donde antes entraban por gómez morín tenía muy estrecha la sala de espera entonces pues estaban a la intemperie cuando hacía frío sobre todo lluvia o calor pues no no era suficiente ese lugar se pudo construir esta parte muy digna para todas las personas que están ahí en espera de informe o van con algún paciente que está hospitalizado pero en la pandemia nos dio la oportunidad al haber estas dos puertas de que se dejara la puerta de gómez morín la que está directamente sobre la avenida para que por ahí entraran todos los pacientes que tuvieran síntomas respiratorios de esa manera también se dibujó una línea roja que los conducía al lugar donde tenían que entrar a urgencias lo que llamamos triage o triaje respiratorio donde eran evaluados por los médicos y determinaban si ese paciente se tenía que hospitalizar o podía estar vigilándose en casa eso todos estos flujos toda esta infraestructura hospitalaria nos ayudó a que los contagios fueran mínimos entre el mismo personal del hospital y también entre las personas que acompañaban a sus enfermos fue hasta esta cuarta ola donde tuvimos más contagios por Omicron y sobre todo estos problemas que se nos presentaron fue más en áreas donde no estaban atendiendo pacientes COVID y era por pues no protegerse con su cubrebocas sobre todo pues médicos en formación médicos residentes al momento de comer pues se quitaban el cubrebocas no guardaban la distancia de vida y si si tuvimos problema en enero sobre todo con personal de la salud afortunadamente ya vacunados y con muy pocas complicaciones pero esto nos ayudó obviamente ha sido fue una tarea pues titánica la siguiente por favor inmediatamente pues nos dimos a la tarea de hacer un plan de acción la siguiente para solventar esta pandemia que ante todo era mantener la seguridad de todo el personal era desde aprender a cómo vestirnos porque había toda una técnica entonces el trabajar en equipo lo solidario de todos los compañeros pues se vio reflejado para tener un éxito en la atención de estos pacientes se hacían jornadas de 24 horas para estar capacitando porque insisto no sabíamos cómo se transmitía entonces había técnicas especiales para colocarnos desde el cubrebocas la bata las el gorro botas los dobles guantes todo para protección primero del personal porque de qué íbamos a hacer sin el personal si empezaba a caer como sucedió en muchos otros lados entonces se empezaron a hacer por parte de enfermería por parte de las pasantes de enfermería que siempre estuvieron presentes dado que también todo el personal en formación los médicos internos en esta primera ola se prefirió que no estuvieran se se tuvieron que reubicar a centros de salud u hospitales donde no se atendía pacientes COVID porque pues no sabíamos qué era lo que estaba pasando y es están en una calidad de estudiantes también los residentes pero ellos de alguna manera ya son médicos con una cédula y que fue invaluable su labor sobre todo los médicos residentes de medicina interna que en la situación más de mayor número de pacientes llegamos a tener 80 pacientes intubados en todo el hospital desde urgencias terapia intensiva piso que que se convirtió en una terapia intensiva y que tuvimos mucho apoyo por parte de Insabi mismo hubo contratación de más de 100 enfermeras para que nos ayudaran a salir de atender a estos pacientes hubo también contratación de médicos unos que fueron comisionados para que se fueran al hospital y médicos generales que adquirieron una habilidad impresionante guiados por médicos internistas por anestesiólogos por los intensivistas que son escasos los intensivistas de adultos y también los médicos internistas son muy escasos en nuestro país y sobre todo del internista porque al momento de hacer medicina interna pueden tener la facilidad de hacer uno o dos años y tomar una subespecialidad ya sea cardiología o sea lo que mejor lo que les atraiga reumatología o cualquier otra subespecialidad entonces ese es el motivo por lo que muchos se van por una subespecialidad y no terminan medicina interna entonces si el país en general faltan médicos ustedes han de haber escuchado en las últimas noticias que a raíz de estos médicos cubanos que ha sido también tan controvertido porque no lo consideramos justo a nivel de los hospitales públicos ni también o sea no es posible que haya tanto personal de enfermería personal médico sin una base después de tener cinco seis o hasta diez años esperándola y que haya contrataciones o haya dinero para contratar a médicos y que son de fuera estamos desilusionados debo decirles porque convocaron a que se registraran porque iban a dar bases nosotros con toda nuestra buena intención en el hospital a todos nuestros compañeros que no tienen base les dijimos por favor les dijimos regístrense o sea es una oportunidad porque ahí dice base y estamos ayer justo con la sorpresa de que pues es un contrato a partir de julio a diciembre tienen que renunciar si por ejemplo es un médico que está en el IMSS y él quiere trabajar en el hospital por poner un ejemplo tiene que renunciar a su trabajo del IMSS porque nada más puede tener un trabajo y una contratación pero es una contratación no es una base entonces estamos sumamente desilusionados con esto porque al contrario en lugar de que esto nos deje un ejemplo no ha sido así o sea esto se debe de esto debe cambiar no puede ser ustedes han visto Insabi no ha funcionado COVID hubo afortunadamente un recurso extraordinario a nivel nacional eso sí hay que reconocerlo todos los pacientes COVID no derechohabientes eso era la principal condición tenían todo en forma gratuita pero ¿cuál fue nuestra nuestros principales retos el que hubo desabasto de medicamentos a nivel mundial entonces el primer desabasto imagínense los sedantes los relajantes musculares entonces eso dio también pie a que los anestesiólogos los intensivistas se dieran a la tarea de investigar y de combinar diazepam por ejemplo en infusión a que goteo lo tenía que tener el paciente pues para que no despertara porque estaba con un tubo ahí con su ventilador pero se logró o sea se logró con diferentes combinaciones de medicamentos mientras teníamos el medicamento óptimo para mantenerlos sedados fue una movilización por parte de los médicos que no podían entrar y que no tenían la experiencia tenían que pasar visita hubo diferentes grupos de trabajo que era un líder el que mejor sabía acompañado de médicos generales de médicos sobre todo internos que después se integraron y residentes y tenían que pasar visita al final para que ellos fueran los que dieran la información a los familiares pues que imagínense la angustia no podían estar en el hospital entonces estaban pegados al teléfono era pues muy angustiante incluso para nosotros escuchar el llanto de una persona a distancia cuando se daba la mala noticia que había fallecido el que se estuviera aprendiendo que estos pacientes aunque aparentemente iban bien era un virus que también afectaba las fibras del corazón miocardio y que iba bien de su neumonía y de pronto empezaba con alguna fibrilación o con alguna arritmia grave que lo llevaba a la muerte entonces eso también ayudaba a ser muy cautelosos en dar la información a ese familiar se fue aprendiendo paso a paso pero fue un aprendizaje de todo mundo y ahí hasta los médicos porque la cirugía se disminuyó a lo máximo se atendía en el hospital solo lo que no se puede atender en otros hospitales como es la neurocirugía la cirugía cardiovascular o los pacientes infartados los pacientes también que estaban en espera para un trasplante renal se tuvo que suspender entonces todo esto ha traído graves consecuencias todo lo de traumatología se fue al tercer milenio se tuvo que tener esa ayuda de los hospitales periféricos ya cuando iban saliendo los pacientes convalescientes se trasladaban a estos hospitales y hubo pues una coordinación en este sentido de todos los hospitales de pabellón de rincón de calvillo para que nos ayudaran Sedena Sedena hubo ahí un dato que siempre nos afectó bastante en las estadísticas y que se tardaron demasiado para darse cuenta que eran 40 camas que estaban registrando de aquí del estado de Aguascalientes en Sedena 30 de las cuales aparecían como de terapia intensiva que jamás funcionaron y digo esto porque en las estadísticas aparecían 30 camas de terapia intensiva desocupadas desocupadas entonces no pues Aguascalientes está muy bien o sea porque tiene 30 camas y nosotros por favor quítenlas por favor no tenían el personal capacitado era un médico un médico intensivista pero los demás tenían diferentes especialidades nada que ver con medicina interna entonces más tardábamos en enviarlos a esos convalescientes que ellos en dos o tres días regresárnoslos pero complicados entonces optamos por mejor no enviarlos y esto perjudicó bastante a todo el sistema de salud hasta que se dieron cuenta y esto fue hasta la cuarta ola de tal forma que se vino un comando un comando nacional encabezado por personal de Insabi del IMSS del Issste y vinieron a conocer la infraestructura hospitalaria vieron el hospital Hidalgo y dijeron ah pues si esto se desborda aquí es donde vamos a utilizarlo y se va a mandar pues todo el personal que se necesite de los diferentes estados para poder hacer frente a esta cuarta ola porque éramos uno de los estados que teníamos la más alta frecuencia de pacientes intubados la siguiente la siguiente esto es todo lo que se implementó la que sigue es todo lo que les he estado platicando de los equipos estratégicos la siguiente de tal manera que cada uno de los responsables de las diferentes áreas pues tuvimos una misión en concreto la siguiente la siguiente la siguiente la que sigue la que sigue estas son pues imágenes de todas las las capacitaciones que que se dieron como todo el personal estuvo involucrado la que sigue el personal de urgencias de terapia intensiva enfermeras médicos en piso y vean como por ejemplo estos son nuestros compañeros urólogos que pues no saben atender pacientes de COVID pero si ayudaban a hacer todos los equipos de protección todo mundo ayudaba para que se tuviera a tiempo lo que se requería la siguiente se crearon diferentes o sea vean aquí como vean los equipos de protección o sea como o sea no podían ni moverse nos donaron también unos equipos porque el calor que esto generaba era impresionante y no se podían o sea eran horas era deshidratación por esa parte tuvimos la ayuda de mucha gente incluyendo empresas como la Coca-Cola que nos regalaba aguas para poder hidratar a todo el personal la gente se volcaba de veras para ayudar al personal los esperaba la salida y les regalaba torta les regalaba pizzas porque sabían lo agotado que estaban después de estas jornadas que de veras eran extenuantes entonces estos eran los equipos vean aquí de filtros de muy alta seguridad para poder protegerse la siguiente tanto en tomografía o sea todo el equipo de rayos X indudablemente en todo nuestro personal de intendencia con mucho temor al inicio pero dándoles nosotros las herramientas y cómo deberían de protegerse pues afortunadamente salimos adelante y yo creo es uno de los pocos hospitales donde una sola compañera que se infectó compañera enfermera de urgencias y que fue su decisión no querer recibir ventilación mecánica por más que los compañeros médicos enfermeras le ofrecieron es que es tu única salvación no aceptó eso también fue respetado en todos los pacientes tenían que firmar si aceptaban o no entonces hubo muchos hijos que decían no 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 me importa intúbenlo si no quería el paciente no lo podíamos hacer entonces fue la única muerte relacionada específicamente con un contagio tal vez ahí tal vez afuera no lo lo podemos saber pero de nuestro hospital fue la única hubo otros fallecimientos pero no relacionados ahí y enfermeras muy graves que salieron dos uno de nuestros compañeros médicos y que ya se reincorporó con su oxígeno y está trabajando pero sí fue pues algo que yo creo a todos nos va a dejar marcados y que sobre todo nos ayuda a aprender a trabajar en equipo como se hizo y que esto no se olvida seguimos teniendo pacientes hasta el día de ayer teníamos tres cuatro perdón y ayer llegaron dos más o sea cuatro adultos y un pediátrico entonces ayer cerramos con cinco pacientes duramos escasos cuatro días con cero incluso el día que egresó nuestro paciente el último que estaba hospitalizado pues sí le hicimos vaya ahí y pues todos aplaudiendo después de esto que no lo veíamos en dos años pero pues esto no termina nosotros esperemos que esto ya esté más controlado que llegue como influenza en su momento y así que nos estén llegando a cuenta gotas y que no nos aturen el sistema de salud porque ahorita lo que tenemos rezagado es todo lo que les comento todos los pacientes con trasplante renal con cirugías cardiovasculares que es lo que también quedó al descubierto pues que nuestros pacientes diabéticos obesos mal controlados fueron los que tuvieron una mortalidad más importante no importaba la edad sino estas dos condiciones tanto obesidad diabetes hipertensión fue lo que los llevó a la muerte en muchos de ellos y eso que que está fallando pues nuestro primer nivel de atención que en eso se debería estar ahorita luchando para que todas estas personas tengan los medicamentos porque no se tienen los medicamentos adecuados y no pueden comprar su insulina su medicamento antipertensivo y no hay quien les esté vigilando su peso dándoles con lo que se pueda una dieta lo más acorde a su estado socioeconómico y que en eso hay mucho por hacer y que se pudiera hacer incluso con jóvenes en servicio social de nutrición los mismos de medicina pero todo coordinado por un médico general en nuestros centros de salud porque también nos debe enseñar esta pandemia a eso el que estas enfermedades crónicas que aquejan a una gran población de nuestro país pues son los más afectados la siguiente entonces bueno aquí vemos nuestro último paciente saliendo y como pues es la verdad pues un júbilo el que saliera tanto la primera incluso aquí está en una imagen esta primer paciente fue la primera que salía de la terapia intensiva Jovita es su nombre y su esposo fue nuestro primer paciente en el hospital a finales de marzo fue nuestro primer ingreso y venía de Nueva York él trabajaba en Nueva York y contagió a su esposa contagió a sus hijas su esposa a tal grado de llegar también a la hospitalización él falleció y Jovita estuvo muy grave y todos en torno de Jovita porque pues no es justo que se vaya a quedar ahora esas dos hijas sin padre y sin madre entonces bueno afortunadamente egresó está ahorita bien pero sí han sido también historias de vida y como dijo el doctor Munoz esto nos ha ayudado a nosotros también como médicos y a todo mundo el pensar cómo somos tan vulnerables y cómo en un momento pues se nos va la vida y que eso lo sabemos que es lo más seguro que tenemos pero no lo habíamos vivido yo creo en una forma tan intensa como en esta en esto que hemos pasado le doy la siguiente la siguiente la estas fueron las tres etapas que nosotros seguimos y solo quiero recalcar si me pasa las las siguientes como nosotros estuvimos divididos en estas tres etapas y que afortunadamente nosotros no llegamos al momento de no tener ventiladores incluso hacer mención la que sigue de esta gran aportación de esta benemérita universidad donde tanto personal universitario como ayudados por la empresa Nissan fabricaron cinco ventiladores la siguiente que aquí se ve la entrega de cinco ventiladores que tenían la particularidad si se fijan aquí es una una laptop y se podían manejar a distancia era ese momento que todavía no sabíamos qué tanto el personal iba a estar expuesto si entraba cercano al paciente entonces que entrara solamente cuando fuera necesario aspirar secreciones pero si tenía que mover algo lo podía hacer a control desde esa laptop mover estos ventiladores y ahí los tenemos afortunadamente no los utilizamos y esto son ventiladores de alta frecuencia que llamamos y que así lo necesitaban algunos pacientes por el daño pulmonar que tenían entonces estábamos también con la angustia porque ustedes observaron en Europa sobre todo cómo tenían que elegir a quién le ponían el ventilador o a quién se lo quitaban entonces incluso el doctor Luis Muñoz participó en ese debate en el colegio de bioética qué se iba a hacer en esos casos nosotros lo máximo les digo fue 81 pacientes que tuvimos intubados pero teníamos sólo un ventilador más pero teníamos estos cinco que afortunadamente no los ocupamos pero hubo también la generación de tecnología de aquí de nuestro estado la siguiente con esta termino fíjense este es un mural que ustedes lo pueden apreciar a detalle está en el DIP estatal sobre el primer anillo está porque está afuera sobre el primer anillo afuera del DIP estatal en donde como un homenaje al personal de la salud pues hicieron este mural pero aquí está nuestro hospital un saludo un saludo de la salud